Memorias Hispánicas El Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo Buenos días, Gaiska Buenos días, David Muchas gracias por traerme al podcast Muy bien, gracias por estar aquí Además, pues esto coincide con el lanzamiento de un nuevo libro Del que vamos a hablar más adelante Y del que eres editor a raíz de los 40 años De la renuncia de la lucha armada De un sector importante de etapa político-militar Lo primero de todo, para los menos enterados De los que un poco yo me incluyo, la verdad O para los que no sean de España ¿Podrías explicar qué es ETA y ETA político-militar? Claro, ETA en sí es uno de los grupos terroristas Más longevos y letales que ha habido en Europa En otras partes del mundo también ha habido otros grupos terroristas Pero en el contexto europeo, desde los años 60 hasta aquí Tenemos un ranking que encabeza Lira Provisional Y probablemente ETA sea el segundo Entonces, eso es lo primero, ¿no? Es una banda terrorista Ha matado 853 personas Ha herido a 2600 Su ideología es nacionalista vasca radical Es decir, que su objetivo era la independencia del país vasco Y la anexión de Navarra y el país vasco francés Para crear un nuevo estado Que sería, digamos, una gran euskaldería Monolingüe en la que se los hablase en euskera Como explicaste tú en aquel otro podcast Su ideología bebe de Sabina Arana Del primer nacionalismo vasco Pero con algunas, digamos, innovaciones Por ejemplo, renuncian al racismo apellidista Que era típico de Senarana Y tienen una xenofobia un poquito más camuflada En la que se basan en la lengua O en la ideología Es decir, eres vasco si hablas euskera O eres vasco si eres nacionalista vasco Si no eres nacionalista vasco Para ellos no eres un vasco de verdad Y luego, otro añadido interesante En los años 60 ya Que esto es bastante común a los grupos nacionalistas De todo el mundo Es dando una cierta pátina marxista o socialista A su nacionalismo radical El núcleo siempre es nacionalista Es decir, que de ETA no se echa a nadie Por no ser marxista Pero sí se echa a gente por no ser nacionalista Pero, en cierto modo Adoptan un vocabulario parecido al del marxismo Así empiezan a aparecer términos como Pueblo trabajador vasco Como guerra revolucionaria Y cosas parecidas que copian de Cuba De Argelia, de Indochina Aunque su práctica Pues va a ser etnonacionalista Desde principio a fin Se parece más bien A Lira provisional Que a un grupo como Lira de Rojas O otros por el estilo Pero realmente, o sea Como se habla también eso De ETA político-militar Y de varias facciones ¿No sería quizás más correcto Incluso hablar de ETAs? Porque, o sea Es un poco un galimatías ¿No? Desde fuera Eso de ver tantas facciones Ahí distintas de ETA Sí, ahí tienes razón Pasa lo mismo con el IRA Nosotros hablamos del IRA Pero en el IRA había IRA provisional IRA oficial El Pira Hay muchas IRA Hay muchas IRA diferentes Se te pasa algo parecido La cuestión es que El ETA tiene muchas escisiones A lo largo de su historia Son más de 50 años Nacen en el 58 Terminan en el 68 Son 60 años de historia Y por tanto Hay muchas ETAs diferentes La cuestión es que Siempre hay una ETA Nuclear, central Que es la que mantiene Las siglas Las que las ha aguantado La legitimidad histórica Y esa no ha variado Tanto ilógicamente Entonces Podemos hablar De un complejo ETA De un mundo de ETA O de una gran ETA Que luego Tiene escisiones menores En el caso De los polimilis Y ETA militar Que es la última Gran escisión Que ha habido En este mundo Data de 1974 Después del atentado Catedrías Rolando Que mata a 13 personas En Madrid El Frente Militar Se separa de ETA Y crea ETA militar Y ETA militar Es la que ha llegado Hasta 2018 Es decir, la última ETA Simplemente que perderá El apellido militar Cuando ya no haya otra Con la que se pueda confundir Y el grueso de la organización Se quedará Como ETA político militar Que durará Del 74 al 82 Es una organización Mucho más breve Que ETA militar Mucho menos letal Pero que están actuando A la vez Y ese es el problema Que a veces Como bien dices En la transición Tenemos ETA militar ETA político militar Los comandos autónomos Anticapitalistas Que también Están relacionados con ETA Y luego las excisiones Que tienen estos mismos grupos Que a su vez Multiplican el caos Y hacen muy difícil Estudiarlo Y más difícil aún Comprenderlos de fuera Los de la generación Z Que no son normales Por ejemplo En el país vasco No se podía hablar No se podía hablar de política No podías hablar de política Ni con tus amigos cercanos Ni con tu familia Había no solo miedo Sino que era una especie De tabú Porque no sabías Si eso iba a provocar Una discusión O algo peor Los que únicos Que podían hablar de política Eran los partiarios de ETA Porque eran los que no tenían miedo Es decir Que no les iba a pasar nada Pero al resto Sí podía haber Algún tipo de presión Las fiestas populares Por ejemplo Y eso sigue pasando Están tomadas Por la ciudad de Berchale Por sus cartelerías Por las caras de los terroristas Por su tipo de música El rock radical Ves a gente Que va con escolta por la calle Ves a gente Que se tiene que ir Del País Vasco Hay muchas cosas extrañas Son muchas cosas Que son totalmente De una democracia Pues lejana Muy imperfecta Y de una intolerancia extrema De sectarismo Que yo no me di cuenta Que eran algo raro Hasta que fui a Madrid A vivir un año A hacer un máster en Madrid Y me di cuenta Que la gente podía hablar De política Tener opiniones diferentes Se llevaban bien No te perseguían Por pensar A o B Había mucha más Libertad Pluralismo Y tolerancia Y eso me impresionó Me di cuenta Que el País Vasco No era una sociedad normal Por desgracia Y hay cosas De ese pasado Que todavía La inercia sigue hoy en día Luego sin contar Yendo a las víctimas Sin contar Pero el entorno Me fue familiar Y amigos Que también son víctimas Digamos más indirectas ¿Me podrías decir Cuántas víctimas mortales En forma de heridos Y de secuestros Se pueden atribuir a ETA? Pues el número de asesinatos Nosotros contamos 853 Hay algunos casos Que son dudosos Es decir Que puede subir O bajar esta cifra Porque hay casos Que no se han resuelto Y tampoco tenemos la seguridad De quién los asesinó Pero bueno 853 parece una cifra Bastante aproximada En cuanto al número De heridos Son 2600 2600 Son reconocidos Por el Ministerio Interior La cifra real Será superior Pero para estar Reconocido por el Ministerio Interior Has tenido que solicitar El reconocimiento Has tenido que pasar Un trámite burocrático Y no todo el mundo Lo ha hecho O no todo el mundo Tenía certificado De sus heridas O no todo el mundo Llegó vivo Cuando se permitió Hacer este tipo De reclamaciones Que son ya Muy tardías Por tanto Es muy probable Que la cifra De heridos reales Sea muy superior Y en cuanto a los secuestrados No tengo la cifra en mente Pero yo creo Que rondaban Un centenar Contando todas las setas Aquí estamos contando Absolutamente Todas las setas Tampoco sabemos El número de empresarios Extorsionados Sabemos que han sido Un mínimo de 10.000 Pero han debido Ser bastantes más Tampoco sabemos El número de trasterrados De los vascos Que se han tenido que ir Del país vasco Por miedo A que les matasen O ser extorsionados Es decir Hay unas cifras De víctimas Que son asesinados Y heridos Que son relativamente Fáciles De creer O sea De conseguir Pero hay otra serie De víctimas Más difusas Amenazados Extorsionados Insultados Huidos Que no sabemos Todavía Poner un número exacto Y yo creo Que va a ser imposible Ponerlo Luego ¿Hay algún Atentado A Etarra Que te haya Digamos Impactado De manera especial Ya sea Porque Por su crueldad Porque involucre Niños O por ejemplo Por la historia Que tiene Detrás Como la que ya comenté En el episodio Del nacionalismo vasco De un niño Que fue salvado Por un hombre Al que luego mató Cuando se fue Madurando Sí Te refieres Al caso de Baglito Que es Muy impactante Yo escuché Al hermano De Baglito Que ya murió Contarlo Y es La verdad Que te estremece Y como sea Hay varios Por ejemplo El de Joaquín Alzaola Que era un miembro De ETA Que en los años 70 Hay un plan Para secuestrar Al entonces Príncipe Juan Carlos En la Costa Azul Y secuestrarlo Y pedir A cambio De su rescate La liberación De los presos de ETA Creo que era 73-74 Entonces Este Joaquín Alzaola Que era miembro Del comando de ETA Sabe que Va a procurar una mosaca Es decir Que esto del secuestro No va a salir bien Que va a haber Que matar al príncipe Y por tanto Va a crear una serie De problemas muy graves Y habla con Las autoridades españolas Les dice Oye Si os doy el plan Lo neutralizáis A cambio Quiero que no se detenga nadie Y ocurre Es decir Que las autoridades españolas Hacen que fracase el plan Pero no detienen a ninguna etarra Y ETA cree Que ha sido Una casualidad Años después Ya cuando ha vuelto Ha pasado la ley de amistía Este hombre ha vuelto a casa Ha hecho su vida normal Ha tenido hijos ETA descubre Que fue él El que Digamos Desbarató el plan Y lo mata El hecho de que tenga La memoria Tan larga ETA Que guarde listas negras Ante tanto tiempo Y sea capaz De matarte Después de 5, 10, 15 años Eso es muy llamativo El hecho de que guarde Un rencor tan profundo Luego en esos años De violencia política Rampante Que era durante la transición Tanto por La llamada Tercera ola del terrorismo Que azotaba Europa Como por la debilidad Del Estado de Derecho En esa época De crisis política De cambios políticos Y de crisis económica ¿Cómo se compara En cifras Digamos La violencia etarra Respecto por ejemplo A la brutalidad policial Que también Era importante O respecto a otras formas De terrorismo De extrema izquierda O extrema derecha De esa época Si hacemos un balance De toda la historia Del terrorismo En España El ranking Lo encabeza ETA Con mucha diferencia 853 muertos El segundo lugar Sería el yihadismo Que tiene Unos 300 asesinatos En España El tercer lugar Es la extrema izquierda Que son creo Que más de 110 Acaba de salir Un libro Sobre ese tema Que lo ha escrito Carmen Ladrero de Vara Muy interesante Y el cuarto En el ranking Sería el terrorismo De extrema derecha Y parapolicial Que son 90 y pico Víctimas mortales No llegan al centenar Pero se acercan mucho Entonces Hay una diferencia O sea Todas las víctimas Son iguales Todas las víctimas Merecen el mismo reconocimiento Y todas las víctimas Son injustas El hecho que las asesinaran Pero es evidente Que ETA Asesinó muchísimo más Y durante mucho más tiempo Que cualquier otra Ideología extrema En España En el caso de la transición Es cuando más activos Están todos estos grupos Hay de 76 al 82 Hay 498 muertos Y dos tercios De esos muertos Son de ETA Entonces la extrema derecha Y la extrema izquierda Asesinan Pero asesinan Bastante menos que ETA Si no hubiese existido ETA Si ETA Lo hubiésemos sacado De nuestra historia El grupo terrorista Más letal De la historia de España Hubieran sido los RAPO Los RAPO Mataron más que la RAF Más probablemente Que las Vidas Rojas Serían uno de los grupos Terroristas más letales De toda Europa La cuestión es que ETA Los ha tapado ETA Ha sido tan bestia Tan sanguinaria Que ha tapado Todos los demás grupos Que han habido en España Y en cuanto a la violencia policial Si te refieres a la transición Por una transición Hay una bastante Violencia policial Desde el 76 al 82 Hay que recordar Que el aparato policial Es el mismo que la dictadura Es decir Que el nuevo Estado democrático Hereda los mismos policías Guardias civiles Y altos mandos Aunque es cierto Que se jubilan algunos Se prejubilan O se disuelve La variedad de investigación social O se intenta hacer Unas reformas tímidas Pero bueno En lo grueso Son los mismos Y por tanto Hay bastantes casos De excesos De maltrato De torturas De gatillo fácil De violencia Bastante salvaje Y según el último libro Yo creo que rondaba Los 92 víctimas mortales De la violencia policial De contenido político Es decir Que hubiese algún contenido político Entonces si sumamos La violencia policial Y la violencia terrorista Nos dan casi 600 muertos De violencia política En la transición Un número Muy alto La verdad es que Altísimo Pero también hay que tener en cuenta Que a pesar De esa violencia política Contra la transición La transición salió adelante Y eso fue lo importante Hablemos ahora un poco Del funcionamiento interno De ETA Que yo creo Es algo bastante curioso ¿No? ¿Podrías hablar De cómo era La cadena de mandos Cómo se comunicaban Y también sobre Cómo se financiaban Que esto es muy relevante? Pues como hemos dicho Hay 60 años De ETA Va cambiando la organización Va ajustándose mejor A las circunstancias Para evitar caídas Por ejemplo Una cosa que aprende ETA Que es mejor tener La dirección de ETA Fuera de España En Francia Porque así evitas La caída de toda La organización Lo que sí le había pasado Durante la dictadura Le pasa varias veces Pues la cabeza Tiene que estar en Francia ETA ¿Cómo se rige? Pues hay unas asambleas Asambleas Supuestamente De todos los militantes Aunque eso Obviamente no funcionará Habrá delegados Que votan a la dirección Lo que se llama El comité ejecutivo Que es Digamos El órgano supremo Luego Debajo del comité ejecutivo Está el bichar tipia Que es el comité central Que también lo tienen Los partidos comunistas Es decir Algún órgano Asambleario Pero pequeño Que puede tomar Grandes decisiones Entre asamblea Y asamblea ¿No? Y las asambleas Son cada X años Este es el modelo ideal ¿Qué pasa? Que con el tiempo Esto se va perdiendo La parte asamblearia Digamos Se va perdiendo Y se funciona más bien Con cooptación Es decir Alguien del comité ejecutivo Coopta a otro líder Que le va a sustituir En caso de que caiga Y por tanto La democracia interna Que había al principio Relativa Siempre relativa Eso se va Se va reduciendo Cada vez más Y en ETA militar Por ejemplo Es la que ha durado Hasta el 2018 Funciona básicamente Como una pequeña dictadura Es decir El comité ejecutivo Lo decide todo No hay No hay nada Asambleario Ni democracia interna Y las órdenes Van de arriba Hacia abajo Y no al revés En cuanto a financiación Es muy interesante Porque Tenemos que tener en cuenta Que un grupo terrorista Requiere primero Pagar a sus militantes Pagarles un sueldo Comida Pisos Coches Comprar armas Comprar armas En el mercado negro Requiere unos grandes gastos Anuales Y un presupuesto Bastante amplio Evidentemente No puedes hacerlo Mediante negocios legales Tienes que buscar Fías Digamos Ilegales de hacerlo Y ha habido tres Tradicionalmente Neta La primera Los secuestros Es decir Secuestrar a un empresario Y pedir un rescate A cambio de su vida Que les ha funcionado Bastante bien La segunda Ha sido los atracos A bancos Los atracos a bancos El primero es 68 Y duraban hasta los años 80 Y esos funcionan mucho Es decir Funcionan muy bien No solo en España Funcionan en todo el mundo Porque los bancos No tenían medidas de seguridad Suficientes Como para evitar Este tipo de atracos De robos Y por tanto Era relativamente fácil Robarlos No solo robaban los terroristas Robaban los criminales comunes A los bancos Y hasta que en los años 80 Y a mediados Empiezan a adquirir Medias de seguridad Demasiado eficientes Como para que salga rentable Y robarlos Y el tercer bloque De la tercera fuente De financiación de ETA Es la extorsión Lo que ellos llaman El impuesto revolucionario Esto se introduce En 1976 Que también está copiado De tanto de la mafia Como de otros Supuestos terroristas Es decir ETA no inventa nada nuevo ¿Qué consiste El impuesto revolucionario? Pues tú eres un empresario Te envían una carta a casa Te dice Bueno Sabemos que tienes dinero Nos das X millones Yo creo que al principio Eran 10 millones de pesetas En tal bar de Bayona O te mataremos Si no lo haces Hay segunda carta Si no lo haces Hay tercera carta Y luego ya Pues te pueden secuestrar Te pegan un tío Te pueden hacer Alguna amenaza Alguna pintada Alguna bomba Entonces estos tres métodos Son los importantes Secuestros Atracos Y extorsión O sea Tú has mencionado esto De que estaban a sueldo Y tal Claro Había Pero muchos etarras Digamos Que se dedicaban Únicamente A estar en la organización Actividades de la organización O también Digamos Que tenían vidas normales Trabajos normales Hay dos tipos De tarras Hay comandos legales E ilegales Hay unos comandos Que son los legales Que son personas Que tienen su trabajo normal Y en su tiempo libre Se dedican a hacer atentados Que puede ser El camarero El barrendero El abogado El sacerdote Que hay algún caso Que hay algún sacerdote Que también Que tiene una vida normal Un vecino normal Y de vez en cuando Cometen algún atentado Estos son legales Y luego están los comandos ilegales Que son los que están liberados Y solo se dedican al terrorismo Son aquellos fichados por la policía Aquellos perseguidos Y por tanto Que no pueden hacer una vida normal Estos normalmente Viven en Francia Y pasan a España A hacer atentados Pero luego vuelven a Francia Hay estos dos tipos De perfiles Diferentes Depende de la época Funcionan mejor unos U otros Luego ¿Cómo entraba uno A una organización clandestina Como ETA? Pues hay Muchas vías De entrada Por ejemplo En los En el antifranquismo Era muy típico Pues el hecho De que Participar en grupos Juveniles De la iglesia O cuadrillas O Ciertos vínculos Digamos personales Que te tiraban hacia allí ¿No? Y además Normalmente no era Directamente en ETA Puedes entrar en grupos Nacionalistas En grupos folclóricos Y luego ETA Era lo último Cuando te Fichaba a policía Por ejemplo Y escuchabas Escapas a Francia ¿No? En el caso ya de la democracia La cosa se complica más Porque hay otras fuentes De entrada Yo conozco casos Por ejemplo De chavales de Jarray ¿No? Que eran las juventudes De Riva Tassuna Las juventudes de Akira Brechale Que son fichados por ETA O ETA les toca Para que entren ¿No? Por ejemplo La calle Borroca La famosa calle Borroca De los años 90 Y principios del siglo XXI Era una escuela Para ETA Eran chavales Que quemaban cajeros O autobuses Digamos Tenían un terrorismo De baja intensidad Y estos muchos de ellos Luego son reclutados por ETA Cuando cumplen cierta edad Luego Si nos vamos A los individuos ¿No? ¿Cuáles por ejemplo Serían los perfiles psicológicos Y las motivaciones De los terroristas? Que imagino que serían variadas Pero Si nos puedes desbozar Un poco Las más comunes Pues lo intuitivo Lo que se suele decir Es que estaban locos Eran psicópatas Eran irracionales Es lo que nos parece ¿No? Pues un tío que pone una bomba En un casa cuartel Y mata no sé cuántos niños Pues piensas Este tío está loco Pero lo cierto es que Se han hecho estudios psicológicos Tanto con ETA Como con otros grupos terroristas Y el perfil psicológico No es muy distinto Al de los humanos El resto de los humanos El resto de los ciudadanos Por tanto La explicación psicológica De que estaban perturbados Estaban locos Son psicópatas No nos vale Habrá un porcentaje de ETA Que sí Que lo son Pero la mayoría no Por tanto Es un reflejo de la sociedad Y lo cual es más preocupante ¿No? Porque si estuviesen locos Y fuesen psicópatas Pues bueno Ya estaba la explicación Muy fácil Pero no es así Entonces lo que hay que pensar Es otras cosas Los ETA Como otros grupos terroristas Se radicalizan Mediante discursos del odio En este caso Odio a España Odio al otro ¿No? Al extranjero Al que te viene a cambiar tu país Al que te ha invadido Al que te ha conquistado Al que es en el fondo inferior Y este discurso del odio Está muy presente En los ETA Desde el principio ¿No? El odio El deseo de venganza Bueno Lo que explicaste tú también La narrativa De los tres De las tres pases ¿No? La triada Narrativa De hay que volver a la dorada Porque ahora estamos muy mal Pero podemos ver al pasado Mediante la evidencia Y esto funciona Y esto funciona Esto quiere decir Que hay No solo chavales Que se radicalizan Sino también hay agentes Que le radicalizan Agentes radicalizadoras Hay periódicos como Era Egin Hay música radical Había radios Había escritores Había conciertos Había grupos de música Todo eso Se focalizaban los chavales Para radicalizarlos Y fanatizarlos Y convertirlos En terroristas Es algo parecido A lo que ha ocurrido Con otros grupos terroristas O lo que puede ocurrir También con el yihadismo ¿No? ETA no es muy distinto A este tipo de fenómenos Hay algo que has mencionado ¿No? Y que da verdadera Pues rabia y asco ¿No? Y es la política francesa ¿No? De mantener Pues un santuario Para ETA Que hizo pues difícil Para las autoridades españolas Combatirla ¿No? ¿Por qué Francia No colaboró con España Y por qué Pues decidió dar cobijo A ETA RAS Hay una ley De bueno Un convenio Entre Francia y España Del siglo XIX Que decía que Para entregar a presos La única salvedad Podía ser Si eran presos Por motivos políticos Es decir Que si Si está detenido Pero por alguna cuestión política No entregamos al otro país ¿No? Y este Esta ley se aplicó Francia la aplicó Con los ETA RAS Pero hay que tener en cuenta Que España También la había aplicado antes Con la OAS La famosa OAS El grupo terrorista Que actúa Contra el gobierno francés A raíz de la guerra de Argelia Se refugian en España Es más La OAS Se funda en Madrid Y España Se niega a entregarlos La España franquista Se niega a entregar A Francia A otros terroristas ¿No? Entonces entre los dos países Digamos que es una historia Bastante larga De no colaboración Con grupos terroristas Entonces cuando llega El turno de Francia Ya a los años 60 Francia se niega Sistemáticamente A colaborar con España Y hay casos sangrantes Por ejemplo El atentado De la caficidad de Rolando Como os mencioné O antes del 74 13 muertos 70 heridos Se sabe perfectamente Quienes fueron Los dos personas Que pusieron las bombas Están viviendo en Francia Son franceses España pide la extradición Y Francia se niega O sea Aún hoy en día Dices Que están viviendo normal Sí, sí Hoy en día Hombre Esos atentados Están amistiados Es decir Que ya no tienen Responsabilidad judicial Pero sabemos dónde viven Es decir Que sabemos quiénes son Los nombres y apellidos Pero ya se sabían El 74 Y Francia se negó a colaborar La única cosa Condición Que Francia ponía A los etarras Para no colaborar Con España Y esto me lo han contado Terroristas Me lo han contado Etarras Es que no podían actuar Dentro de Francia El pacto era Era claro Hacer lo que queréis hacer En España Pero dentro de Francia No podéis hacer Absolutamente nada No puede haber violencia No puede haber extorsión No puede haber secuestros Porque el día que hagáis algo Vamos a ir a por vosotros Y eso funcionaba Es decir Los etarras Estaban en Francia Tomando vinos Los gendarmes Sabían quiénes eran Y no había ningún problema Esto cambia A menos los 80 Cuando ya está Felipe González En el gobierno Cuando ya está Viterán En el gobierno francés Hay un acercamiento Y hay mayor colaboración Y es cierto que A partir de los años 80 A finales de los 80 A principios de los 90 La colaboración francesa Es clave para terminar Con ETA Es decir Que sin la colaboración Francesa Probablemente ETA Hubiese durado 10-15 años Ahora una pregunta Un poco para desarrollar En el libro Que coeditas Titulado Héroes de la retirada La disolución De ETA Político-militar Explicas Cómo fueron Las negociaciones Para terminar Con el terrorismo Durante la transición Por ejemplo Miembros del gobierno Que en público Decían que no había Que negociar Y que eran Perseguidos Por los etarras Tenían que sentarse En una mesa Pues con los mismos Que los perseguían ¿Podrías hablarnos De cómo se desarrollaron Las negociaciones Para la disolución De ETA Político-militar? Sí Ahí En el caso De la transición Es curioso Porque empieza En el 77 Con la ley de amnistía Es prácticamente Las primeras cosas Que se aprueban La ley de amnistía Frente a lo que Hoy en día Se está diciendo Que es Yo creo Una transición Bastante burda Era una demanda Del nacionalismo Y de la izquierda Para sacar De la cárcel A todos los presos Incluyendo a los Que estaban por hitos de terrorismo Entonces A partir de finales del 77 No queda ni un solo preso De ETA En la cárcel Se vacía todo Todos vuelven Y pueden volver a casa ¿Qué pasa? Que ETA En vez de creer Que es una pista De aterrizaje Y una oportunidad histórica Lo que ve es Una forma De que el gobierno Es débil Si el gobierno Nos ha dado La amnistía Habiendo matado A 40 personas Pues si matamos A veces más Pues nos dará La independencia Y eso Que es contraditutivo Pero pasa así ETA se anima a matar más Después de la amnistía Que antes de la amnistía La cuestión es que Durante la transición Se van consiguiendo Partes de la democracia Pues una constitución Estatuto de autonomía Guernica Se crea El gobierno vasco Se crea Bueno Se socializa En Luzquera Se crea una serie De cuestiones Que hace que parte Del programa Del nacionalismo vasco Ya se está cumpliendo Y hay una parte Del nacionalismo vasco En concreto Luzquera y Cosquerra Que está ligada A ETA Política Unitar Que está apoyando El desarrollo Y el autonomismo Que está apoyando El gobierno vasco Que está apoyando Lo que se está haciendo Y a la vez Está cometiendo atentados Es una cosa Una esquizofrenia total Porque estás en las cortes Y en el parlamento vasco Y a la vez Estás poniendo bombas Contra esas mismas instituciones ¿No? Eso no puede No va a durar Y además La relación entre los dos Entre Esca y Cosquerra Y ETA Política Militar Que al principio Era bastante enriquecedora Para ambos Enriquecedora incluso A nivel material A nivel financiero Se está volviendo Digamos Improductiva O incluso peligrosa ¿No? Porque Esca y Cosquerra Sufre represión Por culpa de los atentados De ETA Política Que además Le dan mala imagen Y no le interesa Pero entonces Dentro de los dos grupos Dentro de ETA Política Como Esca y Cosquerra Empieza a surgir la idea De que Bueno Hasta aquí hemos llegado No tiene sentido Seguir poniendo bombas Cuando hemos conseguido El Estatuto de Autonomía Y ahora Podemos hacer política real Podemos hacer política Como en cualquier otro país Europeo Pero no se atreven A dar el paso ¿No? Y curiosamente El que da el paso Es Juan José Rosón Que es el ministro del Interior El ministro del Interior Se pone en contacto Con Marina Andía Que es el secretario general De Eusca y Cosquerra Le invita a comer Y empiezan a dar un diálogo Pero un diálogo Entre dos personas Es decir Que es lo que hizo este diálogo Es que es un diálogo Entre un secretario general De un partido Que no se lo cuenta Su partido Y Juan José Rosón Que es el ministro del Interior Que tampoco se lo cuenta Su gobierno ¿No? Es una relación Íntima entre los dos Que cuando va a desarrollar La confianza entre ambos Ya sí Ya Marina Andía Habla con el partido Y consigue su apoyo Juan José Rosón Consigue el apoyo Del gobierno Y van llegando acuerdos ¿Cuál es el acuerdo Que llegan? No hay un acuerdo político Y esto es importante Es decir No hay contrapartidas políticas Eso se queda fuera Lo que va a haber Es una solución Para los miembros de ETA Y lo que se decide Es Bueno Si estos Dejan las armas Si ETA Bonitar Dejan las armas Y vuelven a casa No van a tener Ningún problema legal Y es lo que se va a ver Es decir Lo que se llamó La reinserción En realidad Es una amnistía Vis Es una nueva amnistía A la que se podían acoger Cualquier ETA Que quisiera De hecho Algunos miembros De ETA Bonitar También se acogen a ella Simplemente tenían Que renunciar a las armas Y se les perdonaba Sus crímenes Y podían reinsertarse No hay ninguna Contrapartida política Pero sí hay Una Digamos Una generosidad extrema Del Estado de Derecho Y en algunos puntos Pues la flexibilidad Del Estado de Derecho Es inaudita Es decir Hasta que punto Se hace la vista gorda Con crímenes De estas personas Y se les deja Volver a casa La cuestión es que funciona Es decir Que va a conseguirse Reinsertarse A entre 250 A 300 hectáreas Que dejan de matar Y por tanto Recuperan su vida Pero no solo Es importante por ello Sino por las personas Que eran objetivos De esta gente Los políticos Que eran objetivos De esta gente Por ejemplo El presidente del Congreso O la villa Era un objetivo Salva la vida Porque se llega A este pacto Muchas personas Salvan a la vida El nivel de violencia Terrorista en España Baja De una manera Muy muy visible En el 81 Gracias a En parte a esta tregua Y en parte Gracias a la eficacia Policial Y yo creo Que ayuda A la consolidación De la democracia Y de la autonomía Vasca Aunque evidentemente También tiene Sombras importantes Las negociaciones Pues culminaron Con los líderes De etapa político Militar De la séptima Asamblea Anunciando Pues la disolución De la organización En septiembre Del 1982 ¿Cómo fueron recibidas A nivel nacional Y a nivel De País Vasco Las noticias De la disolución De etapa político Militar Y a nivel Político y social ¿Qué consecuencias Tuvo este suceso? A nivel Del País Vasco Hay que Diferenciar Yo creo Que la mayor parte De la sociedad Estuvo a favor Lo vio con esperanza Porque además Habría Era la primera vez Que un grupo terrorista En España Se autodisolvía De una manera pública Hay que recordar Que la rueda de prensa Los líderes De etapa político Militar Salen con la cara Descubierta Es una manera De decir Bueno No hay vuelta atrás Esta es mi cara La policía ya me puede ver Por tanto Es la primera vez Que nos hablan capuchas Esto no es No es una falsa No es una estrategia Sino que vamos en serio Y crea bastantes esperanzas Pero en la parte Del nacidismo vasco radical En etapa militar Neri Batasuna Les causa auténtico terror Porque de repente Ven que un grupo terrorista Está hermano suyo Se está disolviendo Está consiguiendo Van a conseguir Volver a casa Y les da miedo Les da miedo Que provoque Una exención En sus finas Muy importante Que provoque Una moderación En la política Que provoque Menor radicalización O menor violencia En el país vasco Tanto es así Que hay una persecución De los polimiles Que vuelven a casa Pues les hacen pintadas Les queman el coche Hacen listas con ellos En el periódico Para que la gente Para que la gente sepa Porque ya no está Tampoco Y se puede entrar En un grupo Y ser más efectivos Hay gente Que vuelve a casa Y recupera su vida Euskae Cosquerra Por fin Se libera del lastre Los polimiles Y hace una Política normal Y aún hace una evolución mayor Pero curiosamente Una consecuencia Que llama la atención Por si sobre todo Si lo comparamos Con lo que ha pasado En el norte Donde el Sinn Féin Se ha venido beneficiado De la destrucción del IRA A nivel electoral En España Tanto la OCD Como Euskae Cosquerra Que habían conseguido La disolución De la política No reciben beneficios electorales Es decir La gente no les vota No les premia Por haber conseguido eso Al contrario A OCD Se hunde en el 82 Y Euskae Cosquerra Se bloquea totalmente Y no es capaz de creer Eso es muy llamativo Como la población Dice Bueno está bien La disolución Estamos a favor Pero no nos vamos a premiar Por hacerlo Porque esto Ya es demasiado tarde Esto se podía haber hecho En el 77 Con la amnistía Y luego hay una consecuencia Extra Que yo creo Que es la sombra mayor Que tiene este proceso Que son las víctimas Es decir Se permite la vuelta a casa A decenas y decenas Y cenas de terroristas Que tienen las manos Manchadas de sangre Que han asesinado Han secuestrado Han herido a gente Y eso se obvia Bueno Se amnistía Y por tanto Todas las víctimas De etapa política Tienen la sensación De que A ellos no han recibido justicia Porque es verdad Sus crímenes No han sido resueltos Y esa injusticia Es la otra cara Del proceso Y yo creo Que también Hay que subrayarlo Claro Tú comentas En el libro Que había O sea Ocurría un crimen De estos Contra Hay dos partes Aquí Durante la transición La policía La obra civil Y la audiencia nacional Funcionan muy mal Es decir Que no están preparados Por la lucha Antiterrorista Y hay un caso Que yo creo Que es el que te refieres tú El de El de Basilio Altuna Que era capitán De la policía nacional Que es asesinado Por etapa Política Y cuando recibe El sumario La audiencia nacional Lo cierran 24 horas Dice La audiencia nacional Dice Después de haber Practicado Todas las disigencias Necesarias No encontrarse al culpable Lo cerramos Han pasado 24 horas Desde que has abierto el sumario 24 horas es imposible Haber encontrado nada Y aquí Yo creo que más bien En este caso concreto Es la ineficacia No es Del pacto Pero voy hasta La segunda parte Que ahí sí Todos esos casos Que a partir del 82 Del 82 Del 85 Se juzgan Que se sobreseguen Los sumarios Ahí sí Evidentemente Es un productor El pacto Si los jueces Ya saben Lo que se ha pactado Saben que los terroristas Que van al juzgado Tienen que ser Tienen que ser liberados Recibir la libertad Provisional Y no van a ser condenados Y por tanto Hacen la vista gorda Entonces aquí La reinserción Funciona Porque todos los poderes Del estado A lo menos o no Aceptan Y respetan el pacto ¿No? El poder judicial El poder ejecutivo El poder legislativo Y también la policía Todos a la vez Hacen la vista gorda Sobre estos crímenes Y esos líderes De etapa político-militar Que saben Como dices tú A cara de descubierta Y hacen luego Vida normal y tal Tú has dicho que sí Que la mayor parte O sea De la parte más radical Herri Batasuna Y partes ya más de ETA Los veían como traidores ¿No? Pero en general Tú dices que la sociedad vasca En su conjunto Y incluso el nacionalismo vasco Aún ya en esa época Digamos En principios de los 80 Ya apostaba Más por la vía Pues posibilista Autonomista ¿No? Sí, sí Está claro El mayor partido Era el PNV El Partido Nacionalista Vasco Era más Siempre ha sido más posibilista O siempre ha sido Lo que llaman El péndulo patriótico ¿No? Jugando a dos bandas Pero nunca apoyó a la violencia Eso desde luego Es que hay cosquerra También Se muestra ya muy posibilista En el 82 Entonces los únicos Antisistema Los únicos radicales Son Herri Batasuna Que son alrededor del 15% De la población Que es una minoría muy pequeña Pero es una minoría muy ruidosa Porque dominan la calle ¿No? Domina las fiestas de los pueblos Domina la calle Dominan Los ciertos Partes de la educación Cierta parte de la música Entonces Ponen una espiral de silencio Hacen que El resto de la población Se calle No hable en voz alta Y parecen que son muchos más De los que son Pero en realidad son 15% de la población ¿No? El 85% Está a favor de la autonomía Está a favor de la democracia Y está en contra de la violencia Pero No se atreve a decirlo Por lo que son manifestaciones A no ser que sean Muy puntuales Ahora pues Pasemos a hablar De cuestiones Bastante vinculadas A la política De hecho De actualidad Y de la memoria Del terrorismo Hablando de ¿Por qué se toleró Durante tantos años La existencia de Eri Batasuna Y organizaciones similares Vinculadas directamente A la ETA En los parlamentos? Es curioso Es curioso que hasta que se llegó A la ley de partidos Y se legalizó Hubo alguna idea De legalización anterior Pero no se realizó Yo creo porque se creía Que era una manera De tener interlocución De tener una vía Para hablar con ETA militar Pues se podía hablar Con Eri Batasuna Que eran básicamente El brazo político de ETA No eran otra cosa No tenían ninguna autonomía Por su parte Pero lo cierto Es que durante ETA y Batasuna Surge en las elecciones De 79 Tardan décadas En legalizarlo Se le permite Actuar en democracia Creyendo Que eso Y podía ser Una vía de interlocución Creyendo que podía ocurrir Como Euskai Cosquerra Que el hecho De conocer la democracia Por dentro Quizás les iba a moderar Pero lo cierto Es que no les modera ETA militar Tiene una dictadura Muy férrea Sobre ETA Y no permite Que nadie De ETA y Batasuna Salga de la pila Hay un caso muy curioso Después el atentado De Hipercor En Barcelona El secretario general De ETA ETA El partido nuclear De Rivatasuna Que era una coalición Bueno Critica a ETA Dice que ETA Debería tomarse unas vacaciones Bueno Al siguiente congreso de ETA Toda la elección de ETA Es laminada O sea ETA manda Que les echen Y les echan Y punto O sea Toda la elección del partido Se va Y no protesta Ni siquiera O sea Tú eres el secretario general De un partido Te echa de tu partido Una organización terrorista Y ni siquiera protesta Ni siquiera hay críticas Porque saben Lo que puede exponerse Si critican la decisión Entonces se callan Hay auténtico miedo Y auténtico Bueno Una dictadura Un caudillaje Digamos De ETA Sobre el brazo político Que hace que ese brazo político En realidad No tenga ningún tipo De libertad Pero bueno Lo cierto es que Hasta los años 90 No se plantea seriamente Hasta los años 90 Pues que La forma de presionar a ETA Puede ser Quitarle ese brazo político ¿No? Una vez que Y así fue Una vez que legalizaron A Arriba Tasuna Y sus sigas y sucesoras Empieza El espacio electoral De la izquierda brechale Empieza a coparlo Otros grupos Como Aralar Y ahí sí Ahí la izquierda brechale Sí se da cuenta De repente Que es vulnerable ¿No? Porque piensa Bueno Si dentro de 20 años Seguimos legalizados Se va a olvidar La población de los otros Va a votar a otros Y vamos a ser totalmente Irrelevantes ¿No? Y es cuando La izquierda brechale Ya iniciará La rebelión contra ETA Pero esto ya está Hablamos hablando Del final de su historia Luego Ahora voy a pedir Un poco Que te mojes Aunque bueno La opción de pasapalabra También la tienes ¿Tú cómo valoras La figura De Arnaldo Otegi? Pues Arnaldo Otegi Tiene mucho que ver Con el libro Precisamente Con Héroes de la retirada Porque Arnaldo Otegi Fue polimili O sea Arnaldo Otegi Entra en ETA Político de Veltar En el 77 En alguna entrevista Yo creo que la de Jordi Évole Decía que había entrado En ETA Para luchar contra el franquismo Pero claro Si entra en el 77 Para luchar contra el franco No sé exactamente A qué se refería Y por qué El entrevistador No le hizo ver Su pequeña mentira ¿No? Bueno Arnaldo Otegi entra en el 77 En ETA Político de Veltar Y en el 82 Cuando los séptimos La parte de ETA Político de Veltar A la que nos referimos Se disuelve Él decide seguir en ETA ¿No? Él decide seguir en ETA Político de Veltar Octava Asamblea Los octavos Y finalmente decide pedir La entrada en ETA Militar Es de los pocos Polimilis Que hacen autocrítica Es decir Que tiene que hacer una Pedir perdón Por haber estado en ETA Político de Veltar Y entra en ETA Militar Y se pasa ahí Unos cuantos años Hasta que es detenido Si no me equivoco En 1987 Es decir Que Arnaldo Otegi estuvo 10 años En ETA activamente Aunque se lo está condenado Por un secuestro No sabemos lo que hizo En los 9 años 11 meses Y no sé cuántos días Aparte del secuestro Pero evidentemente Algo haría Y luego Su figura política Pues evidentemente Ha sido una figura En política importante En los últimos años No en los años 80 y 90 Pero sí desde la analización Que le permitió subir Y es cierto Que Arnaldo Otegi Lidera una pequeña rebelión Contra ETA Militar Ya al final de la historia Pero hay que volver al contexto Es cuando Tenemos a la legislatura Brechale Ilegalizada Cuando están viendo Que su espacio político electoral Está siendo tomado Por otros grupos Y ETA Militar Está extremadamente débil Es decir Esa rebelión En otro contexto Hubiera sido imposible Pero cuando ETA Militar Ya está contra las cuerdas Porque la policía Ahora civil Prácticamente La ha desarticulado Si consigue imponerse A la banda Entonces Ante la cuestión De la dicotomía Entre hacer política O desaparecer Arnaldo Otegi Y otros como él Deciden hacer política Es decir No es una cuestión Una reflexión moral Es más bien Una cuestión pragmática Luego como bien sabes Pues en la sociedad vasca Aún hay sectores No es si Minoritarios Pero como mínimo Pues como dices Que hacen ruido Nada desdeñables Esos sectores de la población Que sienten Un poco de simpatía En la acción de ETA O hacen actos De enaltecimiento Del terrorismo ¿Qué pueden hacer Las instituciones Para evitar Que se produzcan Semejantes actos Y más pensando A largo plazo ¿Qué se puede hacer Para combatir El discurso nacionalista vasco Y el relato De tarra Del conflicto vasco? Como bien dices Si os metéis En algún momento En la página web De COVID Creo que se llama Observatorio De la radicalización Podéis ver Todos los homenajes Que se hacen A terroristas En el país vasco Y son decenas Y decenas Es decir Que es curioso Que en el resto de España No nos damos cuenta Porque no aparecen Las noticias Ya No salen las noticias Pero es que está pasando Todos los días ¿No? Vas a cubrir Por el país vasco Te puedes encontrar Pintadas Carteles Actos de homenaje Bueno Dibujos Conciertos ¿No? A favor de terroristas Imaginemos que algo así Se hiciese a favor De los terroristas Del 11M Pues sería inaudito ¿No? A favor de Que un violador Sale de la cárcel Y en su pueblo Reciben con homenajes Con charangas Y llevando niños Pues sería algo Imposible de recibir Pero aquí está pasando O sea Hay asesinos Que están saliendo De la cárcel Y se está recibiendo Como si fuese El héroe del pueblo Cediéndole la sala Del ayuntamiento Haciéndole Convertiendo en un héroe Y lo que es más peligroso Delante de menores de edad Niños que están viendo Como en su pueblo El héroe Es el que ha pedado Cuatro tiros A otra persona Y por tanto La elección moral Que recibe ese niño Está clara ¿No? Que es que es matar Está bien Matar está bien Porque es por motivos políticos Y el día de mañana Pues podemos tener Otra ETA O otra cosa parecida ¿No? Porque hay un caldo cultivo Que no se ha desaparecido ETA como banda terrorista Ya no está Pero su discurso Del odio Su sectarismo Su intolerancia Sigue estando El culto al Goudari Sigue estando aquí ¿No? Muy presente También lo hace Bill Dui Sort Es decir que La parte digamos De la ciudad Ortodoxa O tradicional También hace sus homenajes También rinde Pleitesía A los terroristas Pero luego Los disidentes Los que están Contra la disolución De ETA Que hay algunos grupos Que existen Y son bastante fuertes En algunas zonas Como la universidad Están Desde luego Mucho más Mucho más Volcados En el reconocimiento De los terroristas ¿No? Y esto es preocupante Porque los caldos Cultivos de la violencia Sabemos cómo funciona En la historia Es decir que Puede surgir Cada 20 años Algo parecido Si no lo cortamos Entonces hay que hacer algo Como dices Al igual que estamos haciendo Prevención de la organización Yihadista En toda Europa Y hay programas Que se aplican Para evitar Que gente Se realice Y acabe Convirtiéndose en Terroristas yihadistas En el País Vasco En el País Vasco Hace falta algo parecido Hace falta también Aplicar una política De prevención De la radicalización En el caso Que me ocupa Que es el Centro Memorial En el Instituto de Terrorismo Que es el que trabajo Estamos haciendo cosas Por ejemplo Hemos hecho unidades didácticas Para la ESO Y para bachillerato Estamos recibiendo Visitas escolares De colegios Institutos Que vienen al memorial Se les enseña al museo A veces también Se les da una charla De una víctima Del terrorismo Que les explica Lo que ha pasado Se les ha hecho también Videojuegos O cosas más audiovisuales Más interactivas Para ellos Como dibujos animados O cosas por el estilo Y ese tipo de Yo creo que De cosas Hay que implementarlas Urgentemente Porque hay que Contrarrestar El discurso del odio Del otro lado Porque es peligrosísimo Que se siga Creyendo que los terroristas Son héroes Porque el día de mañana Puede haber Más terroristas Y lo sabemos Por experiencia propia Luego entiendo Claro que por tu labor Has mantenido Mucho contacto Con numerosas víctimas Del terrorismo Ya sean afectados directos O familiares Y amigos Supongo que no hay reacciones Digamos que no hay Opiniones unánimes Pero que opinan ellos Sobre las políticas Del gobierno central Y el gobierno vasco Sobre la memoria Del terrorismo de Tarra Que se hacen actualmente Sobre Bildu O sobre como se pueden Cerrar heridas Dentro de la sociedad vasca Pues como dices No hay unanimidad Hay que tener en cuenta Solo con los asesinados De todos los terrorismos Son 1.453 Heridos De todos los terrorismos Son 6.000 Es decir que El colectivo de víctimas Es inmenso Entonces Y no sabemos Lo que opinan La mayoría Si sabemos Lo que opinan Las asociaciones de víctimas Que representan A una pequeña parte De las víctimas Las más importantes Son AVT Y COVID Las dos Tienen bastante Bueno Bastante clara su política Respecto tanto Al gobierno vasco Como al gobierno central Y bueno A ellos me remito Son Bueno en general Son bastante Bastante críticos Con las políticas De memoria Que se están empleando Pero hay Hay matices importantes Entre unas asociaciones Y otras Y por tanto Sería imposible Resumirlo El problema es que Desde fuera Como es normal Pues muchas veces Habla una asociación Y se cree que es Todo el colectivo El de víctima Es el que está hablando Y no es En absoluto Igual Hay víctimas de derecha Hay víctimas de izquierda Hay víctimas nacionalistas vascas Hay víctimas De un lado De otro Es un colectivo Muy muy plural Y por tanto Es difícil Encontrar una sola voz Lo que Lo que sí Se podría Resumir Su parecer Digamos Porque ha habido manifiestos De otras asociaciones Es El no a los homenajes A terroristas Eso creo que Es algo unánime Que se acaben ya Cualquier tipo De enaltecimiento De homenajes Hacia los terroristas Porque no solo Estás creando Un caldo cultivo Para la violencia Sino que estás Revictimizando A las víctimas Le estás insultando Otra vez Y Que se evite En el futuro Que haya Nuevas bandas Terroristas Por tanto Eficacia policial Colaboración internacional Y ese tipo De cosas También En el centro memorial Lo han apoyado Todas las asociaciones De víctimas Y yo creo que Están contentos Eso sí Se ha exigido Que haya un centro memorial En Madrid Otro centro memorial en Madrid Que el gobierno No ha anunciado Hace un par de meses Que se iba a crear Porque también es cierto Que las víctimas Del 11M Y aquí estamos Hablando ya De las asociaciones Del 11M Tenían la exigencia Desde hace años Que se crease algo En Madrid En honor de las víctimas Del atentado yihadista Porque no había nada No había nada Excepto un monumento Muy Poco visible En Atocha Que merecía algo más Luego ya pasando Y para ir terminando Un poco Déjame hacerte unas preguntas Digamos más personales Y de cara al futuro De la investigación Sobre este tema Del terrorismo de Tarra Para empezar ¿Tú por qué decidiste Centrar tu carrera De investigador En el nacionalismo vasco Y en el terrorismo de Tarra? Pues yo en realidad Empecé la tesis Una tesis era Sobre Euské y Cosquerra Sobre el partido Que íbamos que era Hermano de ETA Política Militar Lo hice porque no había Nadie que lo había hecho Y me parecía un partido Muy interesante Es un partido Que viene del independentismo Y acaba en el autonomismo Viene del marxismo-leninismo Y acaba en la socialdemocracia Y es un partido Que está ligado a ETA Y luego acaba en el pacifismo Hay una evolución Muy interesante De un grupo de personas Que además Son gente Intelectualmente muy potente Pues había gente Como John Juaristi Como Marina Andía Como Teori Arte Como Andrés Como Capoele Estia Son gente Realmente Intelectualmente De un gran nivel Y que hacen una evolución Personal y colectiva Que me parecía Única en la historia de España Y me parecía interesante ¿Qué pasa? Después de este estudio De digamos más historia política Cada vez me interesa más La historia de la violencia Porque al final es Bueno ¿Por qué esta gente Ha empezado a matar? ¿Por qué esta gente Ha decidido que la violencia Es un método útil? ¿Y por qué esta gente Una parte de ella Deja de hacerlo? ¿Y cuáles son los mecanismos Que permiten dejar la violencia? Me parecía Que era interesante estudiarlo Porque no solo tenía Una aplicación histórica De bueno Es lo que ha pasado Sino que también Nos puede dar unas lecciones Para el presente Y para el futuro Si estos elementos Invitan a matar Pues bueno Vamos a vigilar estos elementos Para que no haya Otra ETA O otro grupo terrorista En el futuro Y si esta serie Enterte en este fregado De hacer podcast ¿Sentías que Digamos la necesidad Y responsabilidad Como historiador De divulgar al público general Sobre temas relacionados Con el terrorismo Y su historia? Pues hay Ciertamente Es decir que Al final los historiadores Tenemos la tendencia De hacer libros muy tochos Muy largos Con un montón de dudas De pie de página Hechos para otros colegas Sabiendo que Te van a leer otros colegas Y te van a criticar Y no pensados en absoluto Para el público en general Y hay un problema enorme ¿No? O sea Nuestros libros Escribimos libros muy sesudos Que tardamos años En documentarnos Y acá en una biblioteca universitaria Y no os lee nadie Entonces es un error ¿No? Porque nuestros sueldos Al final La mayor parte De nuestros casos Es público Los impuestos de la gente Van a nuestros sueldos Nosotros tenemos que volver A la ciudadanía Y hay que divulgar O sea No solo investigar Sino divulgar Y había divulgado Hasta hace unos años Artículos de opinión Cosas más cortas Pero en el confinamiento Descubrí los podcast Es decir Que estaba en casa aburrido Y empecé a buscar podcast Y a comprender Y digo Ostras Esto es maravilloso Hay gente muy buena Pues como es tu caso Como biblioteca de historia Como tantos otros podcast de historia Que son buenísimos Y que están contándote En una hora Hora y media Bien Bien hecho Con rigor Pero de una manera Mucho más Dinámica que un libro Unas cuestiones Que el público Entiende Y comprende Y además aprecia Porque se ve En la lista de gente Que escucha Hay muchísima gente Entonces después de estar Yo creo que un año o dos Escuchando un montón de podcast Que todavía lo hago Pues me animé a hacer alguno Dije bueno Pues voy a intentar A ver si me sale bien o mal Y evidentemente No soy un gran comunicador Se me va mejor escribir Que hablar Pero es cierto Que sí Me siento muy a gusto Haciendo podcast Porque te permite Llegar a un público Mucho mayor Que los libros Los libros son importantes Son la base Son los cimientos Pero el podcast O otra serie De medios De divulgación Te permite llegar A un público Más amplio Que no tiene por qué Leerse tu tocho De quintas páginas Pero sí merece Escuchar una hora Sobre terrorismo Una hora Sobre otro tema Y comprenderlo Yo creo que es Una herramienta Muy muy válida Muy muy útil Y la verdad es que Estoy encantado De haber empezado Y de seguir aprendiendo De gente como tú Y luego ¿Cuáles crees Que deben ser Las líneas de investigación A seguir Para comprender mejor La historia de ETA? O sea ¿Dónde crees Que hay mayores vacíos? Pues hay bastantes vacíos Porque es una organización Que ha durado 60 años Y por tanto Hay mucho que descubrir Un problema que tenemos Pues esto es algo general De todos los historiadores Es la ley de acceso A los archivos En España Hasta después de 50 años No te deja ver La documentación oficial Entonces Ahora podemos ver Lo que es De 1972 Para atrás No para adelante Y eso crea un problema Porque hay muchísima Documentación Que está ahí Que sabemos que está ahí Que no podemos ver Y hasta que no la veamos No podemos completar Nuestros trabajos Entonces Hay bastante Bastante trabajo por hacer En la transición Si estamos haciendo libros Pero sabemos que en el futuro Tenemos acceso A mayor documentación Que nos permitirá Quizás matizar Algunas cuestiones Como os he dicho Quizás mejorarlas Ampliarlas Y esto es importantísimo Es importante Por tanto Lo que pasa en los años 80 90 2000 No creo que haya Tantos estudios rigurosos Porque no tenemos Fuentes suficientes También es importante Entrevistar Estamos haciendo cada vez más Entrevistas A víctimas Pero también es importante Entrevistar a la policía A los fueros civiles Que actuaron contra ETA A los jueces A los psicólogos A otra serie de elementos Que no hemos prestado atención A los profesores Que recibían amenazas A los hijos de los amenazados Hay una serie de cuestiones De campos de actuación Interesantísimos Que hasta ahora No hemos prestado atención Que solo nos fijábamos En los atentados concretos Y hay mucho más En el grupo terrorista Hay bastante más Que investigar Y yo creo que Por suerte o por desgracia Tendremos años De nuevos trabajos De investigación Sobre ETA Este libro Que sacamos ahora Pero en un par de meses Sacamos otro De Ana Escauriaza Sobre las campañas De ETA Contra la universidad Que es un tema Que no se había tocado Pero que es interesantísimo Yo creo que hay temas Bastante amplios Pues ya está No hay más preguntas Señoría Toda la historia de ETA Da para hablar Bueno, nos quedaría Para hablar aquí Días y días Y no terminaríamos Porque hay mucho que contar ¿No? Así que quien quiera Pues saber más Pues os animo a leer libros Como Héroes de la retirada Que ha publicado Gaizka Fernández Junto a otros colegas de profesión Y por lo que he visto Es muy ameno Así que muchas gracias Por estar hoy aquí en el programa Y espero volverte a tenerte aquí Gaizka Pues muchísimas gracias a ti David Por acogerme Por Traerme al podcast Que lleva tiempos escuchando Y para mí ha sido un placer Y bueno, cuando quieras Me tienes a tu disposición Perfecto Y tú oyente Si eres nuevo Si eres nuevo en el programa Suscríbete En Youtube O a los dos podcasts La historia de España Memoria de Hispánicas Tienes el servidor de Discord Donde comparto bibliografía Y actualizaciones del programa Las redes sociales Donde hago más divulgación histórica O la página de Patreon Patreon.com Barra la historia hispana Y tienes el enlace A todo esto en la descripción Así que te espero En el siguiente episodio Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!